Muchas gracias, Karen. Es importante que nosotros a través de este espacio del Canal del Orgullo Nicaragüenses podamos dar a conocer todo el trabajo que están realizando organizaciones como EDUCO. Tenemos con nosotros, vía Sky, a Esmeralda País, que es responsable de protección de la niñez. Ellos tienen una campaña que se llama Proyecto de Emergencia, que está orientado a escuelas, a niños, a la familia. Esmeralda, un placer tenerla por acá con nosotros a través de esta vía. ¿Cómo surge esta iniciativa y tal vez nos explica cuál es el contenido de la misma, por favor? Sí, gracias. Buenos días por darnos el espacio y poder compartir nuestra experiencia en este tema, sobre todo lo que estamos haciendo como organización en favor de proteger a la niñez y garantizar su bienestar. Como bien sabemos, ¿verdad?, una de las grandes prioridades que tenemos como EDUCO es el reconocimiento y la importancia de garantizar el bienestar y protección de los niños y adolescentes. Y ante la actual pandemia, bueno, hemos visto la necesidad de intensificar las medidas de protección en todos los niveles, ¿verdad?, manera de protección y también para frenar todo lo que son las enfermedades infecciosas y ya no se diga la actual pandemia. Esta iniciativa surge porque queremos que las niñas y los niños de las escuelas atendidas por EDUCO en Nicaragua y sus familias pongan en práctica lo que son las medidas de autocuido, ¿verdad?, y prevención ante el COVID-19. Dicho eso, se reconoce que una de las tareas más importantes en el contexto actual es mantener la higiene personal y ambiental para evitar la propagación de esta enfermedad en nuestro país. Trato esta situación y al reconocer la necesidad de unificar esfuerzos, ¿verdad?, para prevenir el COVID-19, surge el proyecto que está diseñado para apoyar a las escuelas, desarrollar todo lo que es rutinas de lavado de manos con niñas, niños, y manteniendo a la vez una limpieza efectiva en los espacios físicos, ¿verdad?, como forma de evitar la propagación del virus. Ahora, ¿qué zonas son las que ustedes están atendiendo con esta campaña de emergencia? Hay algunas zonas específicas, por lo que puedo entender, son niños, comunidades o familias que ustedes ya habían atendido de previo o estaban trabajando con ellas, ¿es así? Exactamente, sí. Nuestras acciones están enfocadas en las zonas de Managua, Matagalpa y Ginoteca, ¿verdad?, y lo que hicimos fue, en base a este contexto, entregar 562 kits de higiene en 92 escuelas, donde tenemos actuación a nivel de estos tres departamentos, ¿verdad?, y la entrega de estos kits, ¿verdad?, estos paquetes contienen productos que permiten realizar un lavado correcto de manos y desinfección y limpieza del área donde reciben clase las niñas y los niños, ¿verdad? De igual forma, cada aula contará con un recipiente con llave donde podrán almacenar agua y tenerlo al alcance para promover el lavado constante de las manos. Es decir, nosotros estamos actuando en esta zona, ¿verdad?, donde ya tenemos un trabajo previo en las comunidades. Hay también que ese trabajo en las escuelas, no sé si alcancé a escucharle esa parte, ¿se está atendiendo también a las escuelas? Exactamente, sí, estamos unificando esfuerzo, ¿verdad?, y lo que estamos haciendo es complementar todas las medidas que ya se están realizando en las escuelas. Estos 562 kits de higiene han sido entregados a las escuelas, ¿verdad?, y también a nivel de la familia, o sea, más de 8.000 familias han recibido estos kits de limpieza para fomentar el lavado de manos y la desinfección del hogar, ya que es necesario que se haga conciencia, ¿verdad?, en tomar las medidas de prevención ante este virus y que las prácticas que realizan las niñas y los niños en las escuelas puedan seguirla realizando en sus casas. Entonces, sí, es un trabajo coordinado a nivel de las escuelas. La entrega de estos kits va acompañada de póster y folletos explicativos sobre higiene personal y ambiental para la prevención del contagio en los hogares y en las escuelas. Pero además de eso, también se desarrolló una campaña de sensibilización dirigida a la población a través de la radio, la televisión, las redes sociales y altavoces móviles que circulan en las comunidades. ¿Cuál es el impacto que esperan tener con esta campaña? Ya se han, ya me imagino que hay una proyección de cuántas familias, a cuántos niños o a cuántas escuelas van a alcanzar. Sí, exactamente. La idea es seguir fomentando lo que es el autocuido, ¿verdad?, en los niños, pero también en las familias. Y la idea es que nosotros podamos atender de alguna manera estas necesidades en términos de salud, ¿verdad? Tanto estas necesidades inmediatas, que es a nivel escolar y a nivel comunitario, pues, y con ello estamos favoreciendo a unos 14.847 niñas y niños, ¿verdad?, y su familia en el tema de prevención que lo estamos dirigiendo como medidas, ¿verdad?, para garantizar su salud. Esmeralda, yo le cuento así, rapidito, una experiencia que tuve, tal vez, hace uno o dos, al inicio de todo el tema del virus, que cuando llegó el virus al país. Y es que muchas familias creían que sus comunidades no iban a ser afectadas. Bueno, estamos alejados de la ciudad y aquí no creo que el virus venga. Pero después de algún tiempo, tal vez un mes, la gente se percató que no era tanto así, que tenían que protegerse. O sea, ¿se han encontrado situaciones similares? Sí, exactamente. Por eso es que nosotros nos enfocamos a hacer esa campaña de sensibilización, ¿verdad?, para decir que este es un problema que nos ataña a todos, independientemente de la zona donde estemos. Y precisamente para que las familias también manejen información correcta, ¿verdad?, sobre todo lo que está pasando alrededor de esta pandemia. Y ya no se diga, ¿verdad?, el cuidado también que se debe tener en las niñas, en los niños y las adolescentes, que es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, el manejo de la información en este contexto es sumamente importante. Por eso el tema de diversificar también los medios que estamos utilizando para llevar esta información correcta, esta información debida a nivel de las comunidades. Porque eso le iba a consultar, pero usted lo abordó antes de lo que le hiciera. Pero una cosa importante, pues de nada sirviera el producto, que es muy importante, si no hay ese mensaje de cuáles son, cómo se debe proteger o cada cuánto se debe lavar las manos, en qué circunstancias se deben de hacer, que son cosas que a veces creemos conocerlas y manejarlas, pero después nos percatamos que necesitamos ese acompañamiento como el que ustedes están haciendo. Exactamente. Es decirte que con la entrega de estos kits de higiene y limpieza, también van acompañados de folletos explicativos, ¿verdad?, que te da indicaciones precisas de cómo hacer el lavado correcto de las manos, cada cuánto se debe de hacer, ¿verdad?, tanto en las escuelas como a nivel de las familias. Y la idea es seguir esa ruta, es decir, que los niños lo están practicando en las escuelas, pero que también lo lleguen a practicar en su casa. Y un éxito rotundo sería para nosotras que estas prácticas continuaran, continuaran y también ir fomentando en las familias, vayan retomando los conceptos de protección, de prevención y lo que es el control de enfermedades, ¿verdad? Todos estos temas de conceptos básicos para que se manejen en el ámbito familiar, pero para que también puedan ser explicados de una forma sencilla para las niñas, los niños y los adolescentes. Bueno, Esmeralda, muchas gracias. Yo les aprovecho para felicitarlas porque ustedes simplemente lo que hicieron fue entender las circunstancias que está viviendo el país y dar un giro en su trabajo cotidiano, de percatarse cuál es realmente la emergencia actual y hacia dónde deben orientar todo el esfuerzo y los recursos. Sí, exactamente. Por eso nuestro trabajo se está realizando en coordinación, ¿verdad? Con otros esfuerzos que ya existen en las áreas donde estamos actuando. Y lo que tratamos es de complementar, ¿verdad? No de duplicar, sino que qué podemos hacer nosotras para mejorar lo que ya existe, lo que ya se tiene. Pero la idea es también cómo hacerlo sostenible, ¿no? Durante el tiempo la importancia de mantener estas prácticas higiénicas para la prevención de enfermedades infecciosas. Y primordialmente en las zonas rurales, ¿verdad? Utilizar los medios correctos para llegar a esta población. Esmeralda, ¿algún mensaje final para toda esa familia, para todos los nicaragüenses que están viendo el trabajo que están haciendo? Pero además de toda la experiencia que ustedes han vivido con esta campaña. Sí, una recomendación básica es el cuido permanente de las niñas, los niños, ¿verdad? En este ámbito conocer sus reacciones, tanto emocionales como físicas. Estar pendiente de su estado de salud. No pormenorizar, ¿verdad? Una reacción a una simple gripe ahorita en esta situación de emergencia. Y no solamente dada esta circunstancia, ¿verdad? Sino que sea algo permanente. Es decir, el cuido, la atención de la niñez es importante en todo el tiempo. Y más ahora de que estamos en una situación de crisis que eso también afecta a la niñez. Así como nos afecta a nosotras, nosotros también transmitimos esas emociones a los niños y a las niñas. Entonces, especial cuidado, estar muy de cerca, expresarles ese afecto, ese cariño y proveerles a nuestras niñas y a nuestros niños toda la información necesaria, ¿verdad? Pero muy, muy importante estar pendiente de su estado. Porque los niños siempre, de una u otra manera, reflejan su estado de salud y su estado emocional. Muchas gracias. Y bueno, la experiencia también hay que aprender a escucharlos, ¿verdad? Que a veces creemos que solo nosotros tenemos el problema y que ellos no. Que ellos están ajenos a lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor. Exactamente, y hacerles sentir de que ellos son parte de nuestras decisiones, son partes, también están viviendo esta situación junto con nosotras. Y como educo, nuestro principio es retomar el interés superior del niño y eso indica hacerlo partícipe, ¿verdad? En cada una de nuestras decisiones, de nuestras preocupaciones, decirles que esto es una situación que pronto va a pasar y que es normal sentir temor, sentir dudas, ¿verdad? Ante tales situaciones. Y de eso, toda la campaña de acercamiento y esto de fomentar la participación, no solamente como una propuesta institucional, sino que como personas, ¿verdad? Como personas que estamos en las instituciones, que estamos en los diferentes ámbitos en nuestras vidas, tomar en cuenta el interés superior del niño y eso implica tomar en consideración sus opiniones en cada una de las decisiones y de las cosas que vayamos a hacer, ¿verdad? Recordemos que el entorno familiar es lo más cercano que ellos tienen. Muchas gracias, Esmeralda, y la mejor de la suerte con ese trabajo que están realizando. Nos mantiene al tanto, por favor, de todo lo que están realizando y del alcance, que seguramente va a ser mucho mayor del que ustedes ya han propuesto. Gracias nuevamente y saludos, Esmeralda. Gracias, que pasen buen día. Saludos. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con mucho más en su revista. ¡Gracias!